Hola amigos de Más Dinero, ¿sabían que la palabra Afore significa Administradora de Fondos para el Retiro? Las Afores se encargan de recibir los recursos que hay en nuestras cuentas individuales Afore, en las que se depositan las cuotas que realizan el trabajador, la empresa, en algunos casos el gobierno y también el ahorro voluntario. Hay 10 Afores reconocidas por la CONSAT y de hecho esta comisión calcula que existen más de 72 millones de cuentas para el retiro, con más de 5.2 billones de pesos en recursos. Las Afores invierten ese dinero para generar rendimientos, o sea, para hacer más y más grande la suma de la que gozaremos cuando lleguemos a la edad de retiro. Lo ideal es que tú elijas tu Afore comparando sus características, cuándo empiezas a trabajar, pero si te tardas más de 6 meses te asignarán una. ¿Tú sabes en qué Afore estás o cuánto dinero podrías tener? Descúbrelo entrando en www.aforeweb.com.mx Ve a la opción No recuerdas en qué Afore estás, introduce tu número de seguridad o tu CURP, luego tu e-mail y en segundos tendrás la información en tu bandeja de entrada. También puedes descargar la app Afore en móvil o llamar al 5513-285-1000. Conoce de estos y muchos temas más de finanzas personales en Más Dinero de Forbes México. Sobre el 2022